La segunda pregunta del referéndum elimina la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea en el 2015, con el fin de retomar el mandato de Montecristi. Todas las autoridades de elección popular tendrán la opción de reelegirse por una sola vez consecutiva o no, es decir, que sus funciones no superen los ocho años. Con esta reforma, unas 140 personas a escala nacional quedarían inhabilitadas para buscar una nueva reelección. Un expresidente, Rafael Correa, 75 asambleístas, 47 de 221 alcaldes y 17 de 24 prefectos.